¿Sabes qué es un dominio? 1. Es un virus informático que controla el sistema operativo de tu dispositivo hasta dejarlo fuera de servicio. 2. Es una aplicación que te permite manejar desde tu celular diferentes aparatos que se encuentran interconectados. 3. Es la dirección virtual que se le asigna en Internet activo a tu empresa para que los visitantes puedan buscar tu sitio web. Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. Un dominio es el nombre único que se le asigna a tu página web, con el cual pueden buscarte con mayor facilidad y te permite crear cuentas de correo electrónico personalizadas. Tener un dominio es muy importante para el crecimiento de las empresas. Por eso, el Ministerio TIC e Impulsa darán mil dominios terminados en .co o .com.co, completamente gratis durante un año, a mil emprendedores colombianos para continuar promoviendo la reactivación económica del país. Puedes postularte en www.mintic.gov.co.